Aunque hace unas semanas llegó a su fin sabadazo, Laura G. destacó que pese a su profunda tristeza, estaba muy contenta porque ahora podría realizar varios compromisos profesionales y le podría dedicar más tiempo a su vida personal. Y parece que así fue, debido a que ahora la conductora anunció en redes sociales que recibió propuesta de matrimonio y presumió su anillo de compromiso. En sus redes sociales, la locutora de radio aprovechó para compartir con sus miles de seguidores que su pareja, Nazareno Pérez Brancato, decidió formalizar su relación sentimental y le entregó tremenda joya para que contraigan nupcias. Ante su emoción, publicó varias imágenes que tuvieron miles de me gusta. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.